Ay, ay, ay Cuanto te quiero mi amor Yo sé que me amas La mano, la mano, arriba Ay, 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 que ritmo Ay, 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 que ritmo Cuanto te quiero cuando te amo ¿Pero quién? Dime el Señor que quieras que soy Cuando te quiero cuando te amo Dime el Señor que quieras que soy ¿Pero quién? Porque el vecino lo quiso Que tu amor tú conoce Ay, ay, que ritmo Porque el vecino lo quiso Que tu amor tú conoce Salud Para mi gente trabajadora ¿Dónde sea mi gente trabajadora? ¿Cuanto te quiero? ¿Cuanto te amo? Los señores más grandes Los más grandes Arriba Ay, 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 que ritmo Ay, 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 que ritmo Mujeres Ay, ay, ay La gente más alegre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Porque el vecino lo necesito, que tu amor, tu corazón se vive en ti. Pasito a pasito, sabor, ayayay. No se reveses por favor, quiero olvidar a ese amor que me dañe. No se reveses por favor, quiero olvidar a ese amor que me dañe. Y la gente va a doler. Y yo te pido en la sinación, no vale la pena que siga sufriendo. No se reveses por favor, no se reveses por favor, quiero olvidar a ese amor que me dañe. Salud, salud. La gente es cervecera, ¿dónde están las gentes más alegres? Salud. La gente es cervecera, ¿dónde están las gentes más alegres? 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 Cervezas arriba, ¡eh, eh! La quieras arriba, ¡eh, eh! Cervezas arriba, ¡eh, eh! Cervezas arriba, ¡eh, eh! ¡Qué rico, llámala! Abrazole y besame, dame si me quieres como tu querido Abrazole y besame, dame si me amas como tu querido Por tu sombrazo, por tu sombrazo, por tu sombrazo Abrazo y malo con mi corazón Por tu sombrazo, por tu sombrazo, por tu sombrazo Es el amor de pelo para mi amor Oye, mujer, dime corazón Dame un tecino, yo se me gusta ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la ceja cervecera? Cervezas arriba La tenaza arriba Cervezas arriba Abrazole y besame, dame si me amas como tu querido Abrazole y besame, dame si me amas como tu querido Es el doncero para mi amor Zapatito, 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 zapatita ¿Dónde está la gente cervecera? ¿La gente chelera? ¿Qué rico? Suena, 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 mi amigo Sal, 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 sal ¡Siga! ¡Eso se vuelve! ¡Siga! ¡Eso se vuelve! ¡Siga! Señor Euluterio, la señora Severina, la señora Ema Sande, ¡se cansaron! ¡Siga! ¡Siga! ¡Se vuelve tres minutos porque somos Flón de Amor! ¡Que riqueos! ¡Cervecitas quiero tomar! ¡Arriba la mano! ¡Los manos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Eso! ¡Lola! ¡Así lo van aquí! ¡Así lo van aquí! ¡Así lo van aquí! ¡Así lo van aquí! ¡Qué rico! ¡Lola! ¡Se besita, se va a la briazo, por las santuyas Vaminas, Vaniro Chihuahua ¡Ja, ja! ¡Se besita, se va a la yar¡-con 빨an JR! ¡Lita! ¡Nas abrazó a la brinche de Machuanty! ¡Se va a travesar George Wah Wah Michigan! ¡Joder, puto! ¡Cantan camatas de Machuanty! ¡Se va a travesar George Wah Wah quot individually! y la gente los señores más donde sea la gente más alegre donde sea donde sí la mano hacia arriba la mano hacia arriba la gente más alegre donde sea la cerveza donde sea la cerveza salud, mi gente, salud y ahora cervecita se va a bailar con la santa, con la chachacha ay, ay, ay con la jabón de suma y mar con la quimacho cerveza ¡Savar! con la mollura y sin natal cerveza más salud, mi gente, salud ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Una buena osina, buen vecino! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Una buena osina, buen vecino! Esos batis que reciénan, esos batis que reciénan, es un recuerdo de mi amor Esos batis que reciénan, esos batis que reciénan, es un recuerdo de mi amor ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Vuelvecita, vuelvecita! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vuelvecita, vuelvecita! Esos batis que reciénan, esos batis que reciénan, es un recuerdo de mi amor Esos batis que reciénan, esos batis que reciénan, es un recuerdo de mi amor ¡Eh, eh! ¡Un recidazo! ¡Somos flor de amor! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Hombrecicaso! ¡Somos flor de amor! ¡Tienes a tu corazón! ¡Para mi gente trabajadora! ¡Vamos, mi gente trabajadora! ¡Ay, qué rico! ¡Sabor! Yo la madre no me sentí, quiero sentir, quiero sentir Yo la madre no me sentí, quiero sentir, quiero sentir Nunca podré olvidarlo tus caricias y tus besos Nunca podré olvidarlo tus caricias y tus besos No 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 podré olvidarlo tus caricias y tus besos Donde sea la marcha más alegre Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Ya no jala, ya no jala Ya no jala mi gente Para los señores pasantes ¿Dónde está el señor Euluterio? La señora Severina ¡Eso! Orgullosa Validosa Así eres tú ¿Dónde será la gente más alegre? Somos flor de amor Y en esta es tu corazón Que te vas a equivocar Orgulloso, vanidoso ¡Jéjey! Dejé en el rostro ¡Jéjey! La gana bajo todo sí Orgulloso, vanidoso Dejé en el rostro Dejé en el rostro ¡Jéjame, jéjame! ¡Jéjame, jéjame! ¡Jéjame, jéjame! ¡Jéjame, jéjame! ¡Ay, hombre, mentiroso! ¡Arriba la setecita! ¿Cuánto cambiará? ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde será la gente más alegre? ¡Dónde será la gente más alegre! ¡Dónde será la gente más alegre! ¡Ven, ven! ¡Dónde será la gente más alegre! Por tu culpa traicioner, tu fraile de tristeza Por tu culpa traicioner, tu fraile de tristeza Y no feliz con otra, cuantas fue en las alegrías Y no feliz con la otra, cuantas fue en las alegrías ¡Ay! ¡Qué rico! La mano La mano La mano ¡Ey! La mano Para señalar, para señalar de mi amor Sa, 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 sobate a rito Sa, 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 sabate a rito Sa, 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 sabate a rito Joder a la sol de la pasada Chura y mamá, chura y mamá Chura y chura y chura Chura y chura